Bienvenidos, amigos. El inicio de la invasión rusa de Ucrania hizo que viese imágenes en Europa que jamás pensé que volvería a ver. Y aunque aún estamos lejos del final, digámosle que estamos en la segunda mitad de la invasión rusa, está haciendo que vea imágenes que jamás pensé que sería capaz de ver. Imágenes que son para dejar a uno perplejo, incrédulo, son un auténtico esperpento. Mientras Ucrania recibe Jaimarsiatakams, armamento de primera a pesar de tener 14 y 33 años de servicio respectivamente, ¿qué armamento emplea Rusia? Os dejo el vídeo completo en los comentarios. Esto son los restos de lo que una vez fue una torreta de BMP-1, que ahora mismo se ha convertido en una torreta remolcada que acaba siendo reutilizada como pieza de artillería de 73 milímetros. Lo voy a repetir otra vez, así también os doy tiempo de asimilar lo que estamos viendo. A mí me hizo falta cuando lo vi por primera vez. Esto son los restos de una torreta de BMP-1. Si solo está la torreta, es porque ya no existe ni siquiera el BMP-1 de los años 60. Porque mejor un blindado anticuado que una carretilla con dos ruedas. Y con un par de adaptaciones lo han convertido en una pieza de artillería. O de mortero, o no sé qué exactamente, de 73 milímetros. ¿Dónde está la industria rusa que fabrica centenares de piezas de artillería de 152 milímetros? ¿Y dónde está la industria rusa que fabrica centenares de morteros para mantener la capacidad de sus tropas? Aunque puede que sea algo puntual, o no, rebuscar entre la chatarra para acabar remolcando un cañón de 73 milímetros, para usarlo de fuego indirecto, con una precisión digna de mí jugando a la petanca. Grabarlo en vídeo y mostrarlo orgullosamente, pues no sé si es digno ni siquiera de un ejército tercermundista. Si estuviesen fabricando piezas de artillería de 152 milímetros, estaría mostrando piezas recién salidas de fábrica. No este invento, poco menos que inútil. Hay imágenes así, son puntuales, pero no tanto. Y cuidado, que no se vuelvan habituales. Del que era el ejército más mecanizado del mundo, aunque fuese con BMP-1s. Vamos al ejército más motorizado del mundo. Motorizado, de moto. También os dejo el vídeo en los comentarios. Aquí podemos ver a una unidad motorizada rusa. Es posible que las motos hayan estado en Berlín en los años 40. Y justo al lado, un ataúd hecho de madera. Y mientras vemos que Ucrania atiende y transporta sus heridos en Bradley's, M113 y demás vehículos, no nos engañamos, que sabemos que hacen los rusos con sus propios heridos, en la mayoría de casos. Esto es la industria rusa. Un taller cualquiera y un poco de ganas de hacer algo. Un poco de madera y pintura y a ganar rublos. Ya me contaréis si los que criticaban a los M113 por antiguos van a criticar estos vehículos rusos. Aunque yo le veo una ventaja a ir en moto con un ataúd de madera al lado. Estas imágenes son el resultado de un reciente ataque ruso en Boledar mediante motos. Son dos fotografías de la misma unidad, aunque son diferentes motos. Más de 20 en total. Hay más de uno descansando junto a los vehículos. Obviamente, el ataque ruso acabó en masacre. Ahora vamos a ver cómo usan estas motos o incluso los cochecitos de golf y el porqué. Voy a utilizar el mapa de Chasifiar como ejemplo completamente aleatorio. En todos los frentes, aunque vemos estas líneas del frente de ambos bandos, no están las tropas unas frente a las otras. En este ejemplo aleatorio, quizás hay un pequeño grupo de soldados rusos en el distrito oriental de Chasifiar, que han conseguido llegar y sobrevivir. Y por ejemplo, otras dos unidades en Ipanivke. Pero la unidad en sí a la que pertenecen está en la retaguardia. Depende del frente, pero realmente estamos hablando de entre 2 y 5 kilómetros, que en verdad serían como tierra de nadie. En algún momento, unidades rusas han avanzado por los diversos sectores y se da como terreno en manos rusas. Pero no hay tropas en toda la línea del frente. Estas unidades rusas de vanguardia, a menudo son las que vemos siendo cazadas por delones ucranianos, mientras estos intentan refugiarse entre escombros o chatarra. Rusia está lanzando en torno a 150 ataques todos los días, por todo el frente. La ventaja, entre comillas, de utilizar motos o cochecitos de golf, es que en lugar de avanzar a pie de 2 a 5 kilómetros hasta el frente, con motos o cochecitos de golf, se llega antes al frente y uno se cansa menos. Pero precisamente para esto se inventaron los blindados de transporte de tropas, ya sean Bradleys o BMPs, no solo la torre da el BMP, el BMP entero. Además de la protección del blindaje del propio blindado, los soldados también cuentan con el apoyo del fuego del vehículo. Con motos y cochecitos de golf, ni hay blindaje, ni fuego de apoyo. Utilizan motos y cochecitos de golf porque no tienen blindados suficientes. Porque la industria rusa no está fabricando ni suficientes blindados, ni piezas de artillería, ni de mortero. Si no, no estaríamos viendo los experimentos que vemos. La industria rusa está fabricando tantos tanques y tantos aviones que tienen que comprar motos chinas o recuperar las motos que estuvieron en Berlín. Pero como visto en Boledar, también utilizan motos para atacar territorio que está en manos ucranianas. ¿Qué puede salir mal? Para eso se inventaron los blindados de transporte de tropas. Esto no son adaptaciones tácticas del ejército ruso. Atacan en vehículos chinos porque no tienen blindados suficientes. Y si no, como en el frente de Kharkiv, donde los hemos visto avanzar directamente a pie. Vamos a hacer un ejercicio. Hay que repetir la siguiente frase tantas veces hasta que os lo creáis. Rusia plantea una guerra de desgaste. ¿Por qué? El desgaste favorece a Rusia. Voy a hacer un corte y pega con el audio, que me da vergüenza ajena repetirlo dos veces. El desgaste favorece a Rusia. Vamos a los mapas y a salir del mundo ruso. Porque el mundo ruso me parece una locura detrás de otra. En estos días hemos visto varios ataques ucranianos, como este en el frente de Kupyansk, así como estos tres en los sectores del frente de Sibersk y de Kremina. Creo que deben ser apenas ataques tácticos para mejorar posiciones, o ante alguna debilidad de entre las defensas rusas. No creo que vayan a más. Caso me equivoque, pues ya lo explicaré. No creo que el nivel de degradación ruso haya llegado aún a tal punto. Pero tampoco me sorprendería que haya algún sector del frente que ya esté temblando, y que los ucranianos lancen alguna ofensiva limitada. Veremos cómo se va desarrollando. Ahora sí, la situación real del sector de Chasiviar. Con los mapas, en todos los sectores del frente que veremos, he guardado cada mapa con una semana de diferencia de tiempo. Más que nada porque Rusia no para de avanzar. Tan lento, que no hace falta acompañarlo por días. En este mapa podemos ver como aquí ya dan en manos rusas una buena parte del distrito oriental de Chasiviar. Llevamos meses para que Rusia luche apenas por este pequeñito distrito oriental. Y aún no han llegado a la mayor dificultad de este sector. El canal. No sabemos el nivel real de degradación del ejército ruso. Pero ya vemos señales que deberían ser alarmantes. Porque de aquí dos años aún estarán peor. Aunque ahora mismo me sorprendería que Rusia consiga cruzar este canal. Aún más sabiendo de las dificultades que tienen para atravesar ríos. En el sector de Afdivka, en estas dos semanas, sí que ha habido algunos avances rusos. En este otro mapa podemos ver las diferentes líneas defensivas ucranianas. Con especial interés en la amarilla. Aquí podemos ver la representación de la línea defensiva ucraniana. Y como las tropas rusas están prácticamente llegando a ella en un sector. Igual que con la línea ucraniana anterior. Posiblemente pasemos quizás meses. Viendo como los ucranianos van castigando los avances rusos por la tierra de nadie. Degradando a las tropas rusas y a su material. Que insisten en avanzar a cualquier precio. Estos avances rusos no se dirigirán a ningún objetivo que vaya a cambiar nada. Y es incomprensible que los rusos se desgasten al nivel que empezamos a ver. Apenas por avanzar. Y para terminar. ¿Por qué Rusia no avanza a ningún otro lugar del frente? Vámonos al intento de ofensiva rusa de Kharkiv. Anteriormente ya vimos pequeños y diversos ataques ucranianos. Lo más destacable es que en la propia ciudad de Vovchansk. Equivalente en tamaño a Chasiviar. Poco a poco. Pero los ucranianos continúan expulsando a las tropas invasoras. Incluso podemos abrir el cerco a unas pocas tropas rusas. En este otro mapa. Podemos ver Vovchansk abajo a la derecha. Y Rusia tiene tan claro que va a continuar avanzando en Kharkiv. Que ya está empezando a cavar líneas defensivas. Justo al lado de su propia frontera. Ucrania ya ha atacado a algunas de las máquinas encargadas. De estas nuevas líneas defensivas. No intentan defenderse el suelo ruso. Caso los ucranianos los acaben echando. Que por lo menos. Puedan presumir que están manteniendo un kilómetro y medio de suelo ucraniano. Porque uno o dos kilómetros. Te ofrecen una zona de amortiguamiento brutal. Contra drones. Jaimars. Atakams. Artillería. O simples morteros. Podría decir. Que continuará habiendo centenares de kilómetros de frontera. Entre Ucrania y Rusia. Algún día. Alguien tendrá que explicarme que ha intentado el ejército ruso aquí en Kharkiv. Porque no tiene sentido. Aunque bueno. Hay muchas cosas que hace Rusia que no las entiendo. Ni las entenderé. Y muy importante. Recordad que el desgaste favorece. Correcto. A los fabricantes de motos chinas. Y cochecitos de Golf. Por cierto. Aunque no es excesivamente importante. Sí que es significativo. Serbia. Uno de los países más pro-rusos. Probablemente el que más. Los rusos los llaman literalmente de hermanos. Y que no es un país miembro de la OTAN por razones obvias. Ya está vendiendo armamento y municiones a la OTAN. Para que estos. Lo envíen en apoyo a Ucrania. Porque al final. ¿Quién quiere apostar a caballo perdedor? China. Y Corea la buena. No sé hasta qué punto están apoyando a Putin. O aprovechándose de Rusia. Porque vender gas y petróleo barato a China. A cambio de cochecitos y motos. Me parece una estafa. Suscríbete. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Y hasta pronto. Gracias.